Regularmente no fumo, pero hoy te acepto uno Quiero viajar para Neptuno, olvidarme del mundo Aunque sea por un segundo Regularmente no fumo, pero hoy te acepto uno Quiero viajar para Neptuno, olvidarme del mundo Aunque sea por un segundo Oye, dice, ya, ya Quiero fumar especialmente por ti Pa' recordar todo el cariño, el tiempo que yo te dé Mis planes, mis planes fueron siempre hacerte reír Pero al contrario, algo de ti, nena, nada recibí Y todo bajo control, aunque yo sienta dolor Como dice el conejo malo, sin ti yo estoy mejor Aprende a agarrar valor, ahora me siento cabrón Dejarme ir por mi madre, te juro, se fue tu error Borré tu foto, con el corazón roto Lo de nosotros no funcionó, a lo mejor tuviste otro Yo lo perdí, tú perdiste la lota Y si no te botaste con esta canción, te bastó Regularmente no fumo, pero hoy te acepto uno Quiero viajar para Neptuno, olvidarme del mundo Aunque sea por un segundo Regularmente no fumo, pero hoy te acepto uno Quiero viajar para Neptuno, olvidarme del mundo Aunque sea por un segundo Y no te miento, te deseo buena suerte Y que te encuentres una buena persona Estar contigo, pues esa no fue mi suerte En que usted cuide cada quien para su zona Eso no está en mi plan Yo no te pienso rogar Yo solo quiero disfrutar Salir a pasear Y a ti olvidar Eso no está en mi plan Yo no te pienso rogar Yo solo quiero disfrutar Salir a pasear Y a ti olvidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh JP Music Dímelo, Galax FM Galaxy Records, baby Regularmente no fumo Pero hoy te acepto uno Quiero viajar para Neptuno, olvidarme del mundo Aunque sea por un segundo Regularmente no fumo Pero hoy te acepto uno Quiero viajar para Neptuno, olvidarme del mundo Aunque sea por un segundo Aunque sea por un segundo Oh, oh, oh Padre, 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 Padre